Hola, buenas noches, somos el Estaba de Dos con Todos. Los invitamos a que vengan a visitarnos de domingo a domingo. Trabajamos todos los tragos, al 2x1 todos los días. Está con el pastor recién hechicito, tortillas ocho a mano. Un excelente sabor, los invitamos a pasar a dos pasos de la playa, amigos. Viernes y sábado hasta las 6 de la mañana y abrimos a las 11 de la mañana, amigos. No se pierdan la oportunidad de probar los mejores tacos de la playa. Hola, buenas noches, mi nombre es Antonio, les voy a preparar un rico taco de pastor. Estamos aquí en Dos con Todos. Los esperamos aquí próximamente, todos los días, de 2 de la tarde a 6 de la mañana. Les voy a hacer un rico taco, a mi gusto. Es una tortilla recién hechicita, pero vamos a poner la carne. Tenemos la tortilla. Tenemos la carne, unos trozos de piña. Vamos a poner su cebollito y cilantro. Le vamos a poner un poquito de salsa, al gusto. La salsa está aquí, le vamos a poner un poco de aguacate, al gusto. Cada quien, una rica salsita de tres ziles. Así que tenemos, para que lo prueben y lo degusten. Esperemos que les guste, para toda la gente desde el cuarto de allá. Bueno, como les estaba comentando, compañeros, necesitamos las dos con todos. Aparte de los tacos que tenemos, tenemos una variedad de comida. Tenemos tacos de arrachera, de free by, tenemos el taco gobernador, que es un taco de camarón. Que lleva queso gratinado y lleva un poco de pimiento morrón. Vienen sobremontado sobre una cama de frijoles. Ya vemos, tenemos el taco de trompo de pescado. Y aquí los esperamos, tenemos todo el licor, incluyendo margarita, que está aquí en el de prensa, de mango, de tamarindo y de coco, al 2x1, todos los días. Y todos los que son fines de semana, cerramos hasta las 6 y 7 de la mañana. Y abrimos desde las 11 de la mañana. Y lo que es este jueves, jueves, miércoles y martes, estamos abiertos hasta las 4 de la mañana. Aquí estamos para servirles cuándo puse. Y no se pierdan el estado, vamos a tener mañana el evento de paqueados, sobre la pelea. Aquí vamos a tener muchas promociones y funciones de cerveza y lo que es el licor, señores. Bienvenidos hasta la parte de la Corte de la Corte, los esperamos.